Soy la doctora Ana Laura de la Garza, responsable de la Unidad de Investigación y Nutrición del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este tiempo hemos estado realizando distintos proyectos de investigación. Actualmente tenemos una línea de generación y aplicación del conocimiento que se llama biomoléculas y su efecto en la salud. Entonces, por ejemplo, revisamos, investigamos distintos alimentos y propiedades de los alimentos y qué efecto tienen en la salud con distintos mecanismos. Por ejemplo, hemos investigado la cáscara de pitaya recientemente y cómo ésta, por su contenido de fibra y compuestos fenólicos, pues puede llegar a tener un efecto benéfico en la salud, principalmente modulando la microbiota intestinal. Este es un proyecto que realmente ha tenido gran impacto. También estamos trabajando lo que es una patente con el uso de este producto porque los resultados han sido muy interesantes. Sabemos que el consumo de fibra en nuestro país es limitado o no llegamos a las recomendaciones diarias y nosotros proponemos que con el uso de esta cáscara pueda llegar a tener un efecto benéfico en lo que es la salud de nuestra población, pues porque así vamos a fortalecer, vamos a motivar a que la gente realmente llegue a su consumo de fibra o sea, con este producto. Entonces, pues bueno, así como este proyecto, pues también estamos realizando otros con otros subproductos también de materias vegetales. Al hablar de subproductos, por ejemplo, también aquí nosotros hacemos hincapié que utilizamos esas partes de frutas o de verduras que realmente no se consume y que ese desperdicio también puede estar, pues de alguna forma, pues ocasionando o teniendo un impacto en el ambiente. Actualmente, muchos de los proyectos y a nivel internacional que también se está pues enfocando es cómo también podemos utilizar estos subproductos para, pues también contrarrestar y pues poder ser también, o sea, hacer una investigación sustentable. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando con estos y otros proyectos que realmente, pues nos interesa mucho este tema de la nutrición funcional humana. Bien, la oportunidad de trabajar también aquí en el centro de investigación y desarrollo en ciencias de la salud, CIDICS, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos ha brindado también como esas posibilidades de tener unas colaboraciones internas con otras unidades. En este caso, nosotros como unidad de nutrición hemos podido colaborar con la unidad de neurometabolismo, con la unidad de genómica, con la unidad de modelos biológicos, para poder realizar distintas investigaciones. En este caso, por ejemplo, al trabajar con neurometabolismo, nosotros evaluamos qué impacto tiene la alimentación sobre distintos trastornos, también, por ejemplo, de depresión, o sea, también con el trastorno del espectro autista, o lo que es aprendizaje y memoria, o sea, todo aquello que tenga que ver con lo que es el cerebro, pero específicamente la relación de lo que son los alimentos con el cerebro. Así también en genómica, pues, por ejemplo, ahí nosotros podemos llevar a cabo estos proyectos que de alguna forma también evaluamos a nivel molecular, como la expresión de genes, o sea, también el análisis de microbiota y pues en modelos biológicos también esta parte de utilizar lo que son modelos animales que sean la vía para que podamos obtener nosotros los resultados. No nos quedamos ahí, sino que también llevamos todo este trabajo hacia la parte clínica. De hecho, ya hemos realizado proyectos de investigación clínica donde hemos tenido voluntarios que participan en nuestros proyectos derivado de, por ejemplo, el desarrollo de algún alimento o bebida funcional que estamos nosotros, pues, desarrollando para ahora sí evaluar el efecto benéfico en la salud ya de las personas. Una vez que hemos pasado por todo ese camino de evaluar en el propio alimento, después en otro modelo in vitro o in vivo y luego ya en lo que son las personas. Entonces, nuestro objetivo, pues, es realmente poder impactar a la sociedad con los resultados que nosotros estamos teniendo de las distintas investigaciones que no pueden ser nada más aisladas, sino que sabemos que la investigación siempre se realiza de forma conjunta. Entonces, la colaboración es súper importante. Aquí el Centro de Investigación nos ofrece también esa posibilidad de colaborar con otros investigadores expertos en otras áreas y eso fortalece todavía muchísimo más la investigación que nosotros realizamos. Aquí en la unidad podemos recibir distintos pacientes voluntarios que forman parte tal vez de ese protocolo que nosotros tenemos de investigación. Estos van a depender según lo que es el objetivo de este proyecto. Por ejemplo, si nosotros buscamos nada más evaluar lo que es en sí el efecto del consumo de un alimento funcional o de una bebida, pues, a veces tenemos sujetos que pueden estar también catalogados como saludables. Sin embargo, si también hay algún proyecto que pueda estar relacionado con lo que es la intervención, una dieta o el análisis también de algunas variantes genéticas, polimorfismos, pues, ahí sí podemos llegar a tener voluntarios que son también con alguna enfermedad metabólica. Principalmente, nosotros nos enfocamos en evaluar, en estudiar lo que es la obesidad. Entonces, ahí, pues, sí, lo que llamamos, ¿no? O hacemos una invitación a aquellos, a aquellas personas y luego ya se dan los indicadores que sí tienen sobrepeso u obesidad, ciertas características que puedan entrar a lo que es nuestro protocolo y entonces también, bueno, se puede llegar a ofrecer, dependiendo del proyecto, lo que es una intervención en nutrición y otros resultados derivados del mismo proyecto, como algunos resultados bioquímicos o algunos otros resultados también de polimorfismos o genéticos que puedan estar relacionados con el proyecto. Eso, pues, ya va a depender de ese proyecto, pero principalmente, nosotros nos enfocamos en las enfermedades metabólicas. Bien, relacionado también con el tema de la nutrición, sabemos que, pues, a nivel mundial, México ocupa uno de los primeros lugares también con lo que es la prevalencia de personas, tanto adultas y niños, con sobrepeso y obesidad. Entonces, derivado de eso, pues, realmente, como hay un gran interés, o sea, de toda la población, tanto científica y, pues, también lo que son las autoridades, pues, para poder realmente ver estrategias que nos puedan llevar a prevenir y tratar lo que son estas enfermedades metabólicas, específicamente la obesidad. Dentro de estas estrategias, una de ellas se ha llevado a cabo por medio de lo que es la legislación, o sea, de los sellos en todos los productos que son ultra procesados. Normalmente, estos productos, que no son naturales, tienen un gran contenido de lo que son azúcares añadidos, grasas y también algún contenido de sodio. Por lo tanto, le suma una gran cantidad de calorías a ese producto a comparación de uno natural. Entonces, esta legislación lo que nos ha llevado es a que esos productos puedan llegar a tener esos famosos sellos que nos dan simplemente como que una alerta a la población en general para decir si esto, o sea, si lo comparo con algún otro alimento, si puede ser bueno para mí, ¿no? O sea, relacionado con lo que es la salud. Ahora, para los niños, pues, bueno, realmente los padres, pues, serían los encargados de revisar esa información. Entonces, igual, si se acercan con un nutriólogo, pues, les puedes decir, mire, pues, los alimentos contienen estos nutrientes y les pueden ir explicando, pero también como que una forma, ¿no? Nada más así general para decir igual, no todos sabemos realmente lo que son las calorías, los carbohidratos o las diferencias entre tipos de grasas. Entonces, simplemente nos dan una alerta para decir, haber cuidado. Esto puede llegar a tener un exceso de estos nutrientes que a la larga pueden perjudicar a la salud. Por lo tanto, pues, de alguna forma, como profesional en la salud, como nutrióloga, pues, sí invito a toda la población a que realmente, pues, lo considere, ¿no? En lo que es su consumo habitual y que realmente día a día podamos ir nosotros también capacitándonos y realmente que esto sea una educación, ¿no? Que esto, que ir generando buenos hábitos nos va a llevar, esto es lo que nos va a llevar a, pues, sí, vamos a tener esa salud, ¿no? Que es lo que se busca realmente. Entonces, con esos hábitos, pues, poco a poco vamos a ir consumiendo productos más saludables en comparación de aquellos que, pues, no están, no van a ofrecer tanto beneficio para nosotros. Nada más, yo los invito a que también nos hagamos esa pregunta de que si esto es bueno para mí, para mi hijo, para mi hija o para aquella persona en quien estoy pensando que le voy a dar ese producto.